Todos lloramos con la muerte de Harry, pero muchos lloraron también, cuando supieron que Spiderman 4 se había cancelado. Los fans aún esperan el regreso de Tobey Maguire, a pesar de que la tercera película sea la más criticada de la trilogía, por el desarrollo de tramas, la manera en que incluyeron a Venom en la película, o el bailecito de Peter Parker, no lo sé. Pero de niño cuando veía esta escena, inmediatamente corría al espejo, me hacía el peinado de Tobey Maguire y me ponía a bailar. Y sí, así como nosotros mismos nos molestamos cuando sacaron a Tobey Maguire y pusieron a Andrew Garfield en pantalla, muchos actores de la trilogía original alzaron su voz de protesta también, y mostraron indignación por los dos reinicios cinematográficos que se han hecho desde que la saga de Tobey Maguire fue descansar la tumba. Debes extrañarlo mucho. Es por eso que hoy presentamos a 5 actores de la trilogía original, que nos aguantaron las ganas y criticaron las siguientes películas de Spiderman, después de enterarse que su saga fue cancelada. No, no, no del hombre araña, no hay posibilidad. El primero en nuestra lista es Willem Dafoe, a quien recordamos todos por interpretar a Norman Osborn, el cruel villano de la primera película. El actor se encariñó tanto con la saga de Tobey, hasta con el director Sam Raimi, que fue de los primeros en sacar la lanza y defender el trabajo hecho por el director todos estos años. Cuando Sony liberó el primer tráiler de Amazing Spider-Man, Willem Dafoe se sentó en una entrevista para criticar lo parecido que tenía la nueva película con la anterior de Tobey Maguire. Un gran cambio. No, para Willem Dafoe no había un gran cambio Tobey. Las palabras de Willem Dafoe fueron, hace unos días vi un tráiler del primer reinicio de Spiderman y pensé, esto es una locura, es la misma historia, es un enfoque cínico de Sony para ganar dinero. El actor confesó que le guste Spiderman, pero la primera película en la que estuvo involucrado, ya que siente que Sam Raimi hizo un trabajo muy bueno y puro, en comparación a la saga dirigida por Mark Wegg. Voy a rectificar ciertas injusticias. El actor también se dirigió a la siguiente versión de Norman Osborn, interpretada por Chris Cooper. El comentó que no tiene tiempo para ver las películas, pero que no tiene problemas, en el teatro, la gente juega el mismo papel, todo el tiempo. Al parecer el actor no tiene tanto agrado, y aprecio por la saga dirigida, por Mark Wegg. Las califica como otra versión de la misma historia, y que nunca superará el encanto de la primera película de Spidey. ¿Ah sí? ¡Sí! Aunque no se hace ningún problema para ver las nuevas películas, antes de criticar. ¿Pero qué opina sobre la versión actual de Spidey, interpretada por Don Holland? A ver, Willen declaró que estaría interesado en repetir su papel, como el duende en el UCM. Solo espere una llamada, y estaría listo para enfundar el traje nuevamente. Al menos se mostró muy positivo en comparación a sus palabras, contra las películas del pobre Andrew. Es complicado. Ahora el próximo en nuestra lista, es James Franco, quien retrató a Harry Osborn, el mejor amigo de Peter Parker en las nuevas películas. Lo quiere tanto, que no dudó en dar la vida por él, en la película final de la trilogía. Pero bueno, no venimos a desempolvar momentos traumáticos de nuestra infancia. Hablemos de cómo James Franco se ha expresado, cuando alguien de prensa le pregunta, sobre los siguientes reinicios cinematográficos de Spiderman. Pero, ¿qué opinó cuando se lanzó el primer vistazo de Amazing Spider-Man? ¿Opina lo mismo que su padre en la película, Willen Dafoe? Claro que sí. Pues claro que sí. El actor comentó que ahora cada vez que le preguntan sobre Spiderman, tiene que mencionar el nombre, la trilogía de Sam Raimi. Para distinguir las películas debido al reinicio de Mark Webb, el actor piensa que sacaron la nueva versión demasiado rápido, antes de que la gente se olvide por completo del Spiderman de Tobey Maguire. Lo dice debido a que aún hay niños que se le acercan, vestidos de Spiderman, para pedirle un autógrafo. Excelente. El actor confiesa que no le interesa mucho el personaje o películas de Spiderman. Su vínculo emocional con la trilogía solo está con las personas con quien trabajó, como Sam Raimi, Kristen Dunes o Tobey Maguire. A él no le interesa si rehicieron a su personaje de Harry Osborn. Lo que a él le molesta es cómo tan rápido rehicieron todo y la respuesta de por qué se hizo. Y bueno, ¿cuál es la respuesta? El dinero. Según Jane Franco, a Sony no le importó el trabajo que Sam, Tobey y todo el elenco hizo con las películas. Quisieron reiniciar todo solo para ganar más dinero con Spiderman. Bueno, hay muchas razones para pensar eso y estar de acuerdo con las palabras de Jane Franco, pero lo que también podemos decir es que él sí vio las películas, a diferencia de Willem Dafoe. ¿Y cuál fue la primera impresión de Jane Franco al verlas? Apesta y no me agrada. Pues esto dijo, la película de Sorprendente no tiene nada, es más, meh, que Sorprendente. Debieron desviarse más de la original, es otra historia de origen, no le impresionó para nada. Prefiere volver a chocar con un tubo y olvidar todo lo que vio. Y ahora es turno de hablar de nuestra pelirroja favorita, la mujer que hemos amado, antes de que nos gustaran las chicas. Sí, Mary Jane, la chica de al lado. Si alguien me pagara por tomarle fotos, ¿a quién engaña? Haría eso gratis. ¿Pero qué tiene que decir esta belleza sobre los reinicios? Solo sale dulzura de su mirada, que dudaría que diga algo negativo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Kristen Dunes critica duramente el reinicio de Spiderman. No, no puede ser que esta mirada de ángel diga algo en contra del trabajo de las personas que la llevaron a la fama. A ver lo que dijo, hicimos las mejores películas de Spiderman, ¿a quién le importan los nuevos reinicios? Solo siguen ordeñando a la vaca por dinero. Bueno, al parecer nuestra Mary Jane, opina lo mismo que Don Harry, todo es por dinero. Jamás olvidaré eso. Pero esto no es todo, la actriz también comentó sobre la cancelada Spiderman 4, y esto es lo que dijo, atento. No, tenía muchas ganas de estar en esa película, me encantó, y desearía haber podido hacer la cuarta. No me importan los nuevos reinicios, a todos les gusta nuestro Spiderman. Tengo razón, y prefiero estar en las primeras películas, en lugar de las nuevas. Bueno, con esto ya da por cerrado, y no esperes el regreso de Kristen Dunes, en otra película de Spiderman, que no sea de Tobey Maguire, o dirigida por Kristen Dunes. No resultará. No, por favor, por favor no digas eso. Ahora hablemos de Bryce Dallahogward, nuestra primera Gwen Stacy, sí, la que no se murió. Que no te vayas. Ella tuvo solo elogios para la nueva franquicia de Spiderman de Mark Webb. Incluso antes de que se estrene, se atrevió a decir que M. Stone iba a superar a su Gwen Stacy de Spiderman 3. Y vaya que lo logró, ya que M. Stone fue la actriz perfecta para el papel. Basta con decir que es lo mejor de las películas Amazing. Ahora hablemos del hombre que nos trajo estas increíbles películas, el capo, la leyenda, Sam Raimi. Que tuvo que decir después de sentirse afectado, por este imprevisto reinicio. ¿Cómo se sintió? ¿Entró en depresión? ¿Se quiso tirar de un acantilado? Bueno, acompáñame a ver esta triste historia. ¿De qué estás hablando? La cancelación de Spiderman 4 fue un momento triste y desgarrador en la vida de Sam Raimi. Hasta la actualidad, piensa en lo que pudo ser la película, pero ahora ya no será. Es un recuerdo que vive en su imaginación. Para el director, es complicado ver otra película de Spiderman que no sea dirigida por él. Protagonizada por Tobey Maguire, se sintió tan apegada a ella, que no podía verla con otro director. Sam, declaró que inicialmente no se atrevió a ver a Amazing Spiderman, ya que era como ver a su novia casándose con otras personas. ¿Qué? No quería verla rodeada de otros hombres, que no eran él. Sin embargo, el actor comentó más tarde, que tuvo que vencer ese miedo y atreverse a ver esa película. ¿Y cuál fue su resultado? Pues le encantó. Mar, hizo un trabajo maravilloso. Amaba a Andrew Garfield. Amaba a Emma Stone. Yo también, Sam. Yo también. Sam le dio el visto bueno, y aceptó que esta nueva historia debería contarse. Sería un crimen no terminar lo que empecé. Y bueno chicos, esto es todo por hoy, y gracias. Espera, espera, espera. Un momento, nos estamos olvidando de alguien. Ah sí, faltas tú Toby. Aunque no quiera recordarlo parece, que vive en otra realidad. Aunque no quieras recordarlo hijo. Pero bueno, ¿qué tuvo que decir él después de ser reemplazado? Por Andrew Garfield. Sí, no lo fue a esperar afuera de su casa para golpearlo. Brock, ahora sí me vas a conocer. Sino que tuvo elogios para el actor, de hecho. Toby le hizo una entrevista a Andrew para un portal WEC. Donde le aconseja cómo sobrellevar esta vida. Como una máxima celebridad. Lo que tiene que afrontar. Como manejar a los paparazzi. Tobey solo esperaba que el momento de gloria de Andrew. No sea tan violento como el suyo. ¿Pero vio la película? ¿Qué pensó Toby The Amazing Spider-Man? Pues hace unos meses el actor declaró que no había visto. Todas las películas del trepamuros que salieron después. Pero las pocas que él vio las ha disfrutado. Para Toby, Andrew Garfield y Tom Holland son perfectos para llenar sus zapatos. Un gran ejemplo de parte del actor. No hay que criticar. Hay que amar. Desde niño. Dejándome buenas enseñanzas Toby. Qué bueno que no saliste con lo del caballo. Tienes que creer en ti misma. Tener la seguridad. Sube a tu caballo y no... No digas estupideces. Y es por eso que muchos fans aún esperan tu regreso. Recordemos que Toby Maguire. Comentó anteriormente que solo estaría dispuesto a regresar. Si Sam Raimi y el equipo original. Estuvieran involucrados. Bueno, ya tenemos a Sam Raimi en el UCM. Así que solo nos queda esperar. Y bueno chicos. Ahora sí. Llegamos al final del video. Pero como siempre. No puedo despedirme sin unos dementes saludos. Saludos dementes para... Alexio Conte. The Amazing Spider-Man. Jessica Luna. Christopher Rodríguez. Dibujos Denisol Jiménez. El Señor Videojuegos. Y el Primer Pro. Recuerda. Que si quieres tu gran saludo. Solo me lo sabré en los comentarios. Yo contigo nos estaremos viendo en el próximo video. Ya sabes. No llegues tarde. Lo siento señor. Nadie entra cuando la puerta se ha cerrado. Ayuda a mantener la ilusión. Pues ya. Hoy es demasiado tarde. ¿No? Creo que la responsable. No? No. No. ¡Gracias!